Estamos en nuestro polo educativo, la combinación del Centro de Formación Laboral con nuestro Centro de Formación Profesional. Obras que aprovechamos a hacer en este periodo de aislamiento, donde mucha de la educación sigue online, pero no es presencial y nos abre una oportunidad. Esta etapa final de la obra fue una inversión aproximada de 10 millones de pesos de la Municipalidad Vicente López, apostando por este proyecto. Y estamos estimando la finalización de la obra para fin de noviembre, tener todo listo, mobiliario, muebles de guardado, computadoras nuevas, todo equipado para que pueda funcionar de la mejor manera. Uno de los problemas de la Argentina sin duda es el empleo y para eso tenemos que generar mucha formación y educación para el empleo. Y nuestro Centro de Formación Profesional tiene ese objetivo, que vos puedas estudiar de eso que te gusta, pero que esa pasión además te construya un puente a la inclusión, al empleo y por lo tanto a la felicidad. Gracias por ver el video.